Compañeros, y durante el día hemos experimentado lluvias desde leves a moderadas y hasta fuertes en varios sectores del territorio nacional, pero ¿qué se espera para el resto de la noche? Luis Fonseca es el pronosticador en turno de SENAOS COPEGO. Bueno, gracias. Se espera que continúen estas lluvias, sobre todo en el sur y suroccidente del país. Ya se han estado registrando en estas regiones, pero se espera que continúen en la noche y en algunas horas de la madrugada. ¿Hay actividad convectiva, sobre todo en la costa del Pacífico? ¿Eso es lo que está generando esta vulnerabilidad climática? Sí, tenemos núcleos convectivos. Esto genera bastante lluvias que pueden ser persistentes y también acompañadas de tormentas eléctricas. ¿Siempre está este pronóstico extendido para los próximos cinco días? Sí, para los próximos cinco días. Se espera que continúen las lluvias, pero donde tendremos más lluvias siempre será en el suroccidente y sur y partes del centro. ¿Para mañana domingo se mantiene esta tendencia de lluvia fuerte? Muy similares a las condiciones que se experimentan y se experimentaron el día de hoy. Para el día domingo va a estar condiciones muy similares. ¿En los oleajes en las costas? Los oleajes están de dos a cuatro pies en el Golfo de Fonseca y de uno a tres pies en el litoral Caribe. Ya para mañana las condiciones cambian y tendremos de dos a cuatro pies en el litoral Caribe y de tres a cinco pies con máximos de siete pies de altura en el Golfo de Fonseca. Gracias, L. Luis Fonseca, pronosticador en turno de Senaus Copeco. Compañeros, con ustedes. Gracias.